Cuando veo a través del vaso Veo a través del tiempo Donde los sentidos se dislocan Donde los temores se evaporan Y aprovecho para desdoblarme Para salir del vaso Por las paredes busco tu rastro En la memoria guardo tu rostro Y no sé por qué No importa saber por qué No dejes que... No dejes que... No dejes que... No es como el diablo amor Que se trae tu calor Que eructe en mi dolor Cuando veo a través del humo Me voy volando Me voy volando y tú eres mi guía Entre los mundos nos haremos viejos Música Donde algún día estaremos tranquilos Música 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 No dejes que nos coma el diablo amor Que se trague tu calor, que erunte mi dolor En vivo